hola gente cómo les va acá en un nuevo vídeo de tecnología y en este caso vamos a hablar de sonido vamos a hablar de sonido pero en la versión 623 te interesa acompáñame ahí vamos a configuración vamos a ir a más ajustes vamos a ir a referencias del dispositivo vamos a ir a información y ahí vemos que estamos en la 623 la versión 623 por ahí algunos usuarios me reportan que ellos tienen inconveniente con el tema del audio que hay desfasaje que hay delay que hay problemas en cuanto a la salida de audio en determinadas plataformas bien vamos a ver qué es lo que sucede pero antes de hablar de eso primero vamos a hablar un poquito que de cuáles son las diferencias yo como ustedes ven tengo conectado a través de un dispositivo externo no escucho el audio a través de los altavoces del tv ya eso es un dato importante en el tema audio cuando uno hace un vídeo en realidad tiene que aclarar dónde escuchas el contenido que estás reproduciendo desde dónde lo estás reproduciendo en qué versión de firmware lo estás reproduciendo sí perfecto en la 623 pero lo escuchas en los altavoces del tv lo escuchas en una barra de sonido conectado a través de hdmi arce lo conectas a través de una barra hdmi e arce que no es lo mismo lo conectas a través de una barra de sonido por óptico hay muchos parámetros que hay que analizar para poder ver el tema del audio entonces no es tan sencillo de analizar sin embargo yo te voy a tratar de aclarar cuáles son algunas de las de los consejitos que te puedo decir bien cuando vos vas a salida de audio digital te vas a encontrar en esta y en muchas versiones de firmware con varias opciones cuatro que esté desactivada no te lo recomiendo porque no te va a funcionar ni la barra de sonido ni el receiver ni ningún altavoz que tengas externo al tv estamos esto desactivado solamente si lo escuchas a través de los altavoces del tv automático también sería algo recomendable porque te lo va a detectar automáticamente sí pero en el caso que vos quieras algo específico no te recomiendo automático después nos quedan solamente dos opciones cruce o pcm cruce es hacer transferencia y pcm es sacar el audio en bruto directamente digital a través de hdmi arc pcm vas a tener un sonido más alto más claro pero en el caso de hdmi arc o sea como esta barra es y arc pero el tv no es y arc acá hay otro parámetro que también hay que tener en cuenta para cuando uno escucha sonido que el tslp 8m no tiene la capacidad de emitir y arc por lo tanto no te recomendaría que utilices el pcm porque a través de pcm lo máximo que vas a lograr en cuanto a la salida del audio digital es estéreo no estoy diciendo que el pcm o sea el pcm la salida modulada solamente sea estéreo podemos conseguir pcm 7.1 podemos conseguir pcm 5.1 pero con un televisor que tenga soporte para y arc o sea el avance el audio returner channel avanzado en hansen o sea mejorado y con una barra de sonido un receiver que también tenga y arc ahí yo te recomendaría que podés utilizar el pcm podríamos utilizar pcm en ese caso pero como estoy yo utilizando el tv es a rc o sea solamente te va a brindar a rc no tiene y arc este tv no va no va en esa forma entonces nunca te voy a recomendar que si vos tenés un altavoz externo utilices pcm vas a utilizar lo mejor transferencia o acá como se llama en este firmware cruce cruce porque te va a brindar sonido surround vas a lograr el potencial del audio que pueda tener tu receiver ya sea tu barra de sonido tu home theater o lo que vos tengas siempre que hablando del tcl p8 m resumiendo mucho esto no te recomiendo pcm salvo que lo tengas una barra de sonido estéreo entonces ahí si vas a tener un sonido más alto más claro porque no está comprimido ahí no hay tratamiento no hay codificación y decodificación no hay protocolo es el audio en bruto sin comprimir sin pérdida y con cruce vas a tener mejor sonido envolvente vas a tener mejor todo lo que tenga que ver con el show round va a ser mucho más mejorado y vas a aprovechar por ejemplo dolby digital plus en plataformas como netflix en plataformas como prime video en plataformas como disney plus o bueno en flow aquí es muy argentino no vamos a hablar mucho de esto pero con la salida de audio que yo te estoy recomendando pcm o sea transferencia vas a obtener mejor sonido surround si tenés altavoces compatibles que sean como por ejemplo un home theater 5.1 pero siempre hablando de conectividad hdmi eso es lo que yo te recomiendo que utilices cruce que utilices cruce que es transferencia porque vas a obtener sonido surround 5.1 y vas a aprovechar el dolby digital plus en cambio con pcm vas a obtener solamente con el tsl sacando a través de hdmi arc solamente vas a conseguir sonido estéreo si tuviésemos otro televisor que tenga y arc yo te podría llegar a recomendar pcm porque podemos alcanzar hasta 7.1 entonces esa es la aclaración que les quiero decir otra cosa decirles que yo en mi caso no tengo inconvenientes ni con disney plus ni con netflix sacándolo por cruce o sea haciéndolo por transferencia no veo ningún tipo de delay en el caso que vos tengas delay esto lo podés corregir con el retraso de audio en negativo o en positivo como cuando ajustamos los subtítulos no veo la dificultad ni ningún problema que podamos que no se pueda solucionar en el caso que no encuentres toda la solución en la salida pero la salida de audio digital ya te digo salvo que tengas una barra de sonido estéreo no te recomiendo pcm te recomiendo cruce porque vamos a obtener dolby digital plus y vas a tener todo el efecto surround bien otra cosa que bueno aparte de lo que te dije que si tenés problema en el caso que tengas porque hay muchas variables hay que ver cómo lo conectadas a través de qué conexión si óptico si hdmi ar hay que ver de cuándo si está actualizada tu barra de sonido si no está actualizada tu barra de sonido qué marca de sonido es a veces las marcas de sonido el y tiene algunas dificultades con el tema de los retrasos samsung también a ver las samsung son muy buenas pero andan muy bien con televisores samsung son muy exclusivas son muy marqueras por así decirlo yo con la sony htg se tiene 700 htg 700 no tengo ningún tipo de dificultad en cuanto yo por cuestiones de copyright mucho no puedo mostrarles pero no tengo ningún tipo de dificultad no estoy viendo como ven ustedes ningún tipo de delay en el audio tengo que parar por cuestiones de copyright y conseguí dolby digital plus con la salida en cruce ahora bien si yo cambio la salida y voy a lpcm voy a conseguir solamente estéreo porque mi tv culpa del tv no culpa de la barra la barra soportaría que pcm me mande 7.1 pero el tv no lo va a poder lograr entonces yo no voy aparte no lo va a conseguir una aplicación interna del tv hay muchos hay muchas variables gente en esto aquí cuando yo ponga play va a saber que vamos a conseguir lpcm como vieron es mucho más alto el sonido para algo estéreo funciona bien es mucho más alto el sonido pero solamente estéreo por el tc lp8 m que tiene la capacidad solamente de hdmi a rc yo no te recomiendo salvo que no te quede otra que conectes por óptico porque es muy anticuado ya ese sistema hdmi arc ya está quedando anticuado porque vamos a tener que ya este sistema de esta barra por ejemplo es y arc ya puede soportar el sonido mejorado del hdmi del retorno del hdmi por lo tanto volvemos nuevamente a las opciones de sonido y te voy a decir que en el caso que tengas retraso ya sea hay muchas variables quizá a mí esto me funcione y a veces no tendría que estar yo viendo tu caso particular en el tema del audio toca esta parte y vas a poder lograr el tema del retraso para que te funcione perfectamente a mí no me hace falta con hdmi arc no me hace falta con la salida cruce no tengo ningún tipo de inconveniente para mí es lo mejor porque ahí es donde yo aprovecho todo el potencial surround para poder lograr un audio quizás menos potente por eso a veces algunos usuarios me dicen se escucha más bajo pero si lo que estás logrando es en una barra de sonido avanzada estás logrando una mejor calidad de sonido y una mejor distribución en los canales de audio ahí vamos a ver dolby y dolby audio dolby digital plus perfecto ahí estamos logrando todo el efecto surround y no veo yo inconvenientes en cuanto vamos a hablar un poquito bueno gente espero haber sido claro con esta información que le trate de brindar para dejarlos tranquilos con respecto al audio cuál es lo recomendado para poder utilizar el tsl p8 m en la versión de firma 623 con todas las opciones que se pueden manejar hay mucha mucha variedad de opciones que manejar acá espero que este vídeo les sirva de todo corazón les dejo un abrazo grande y nos vemos en una próxima ocasión chau chau